¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Nos encontramos una vez más en el Rock Show. Disculpen si no traigo cubrebocas, es nada más para la introducción, ahorita me lo vuelvo a poner. De todas formas ya estoy vacunado, espero que ustedes también ya estén vacunados. Ya me habían pedido muchos de ustedes que volviera a venir y la verdad es que no había podido porque los últimos fines de semana he estado viajando. Pero ya esta vez estoy aquí en Ciudad de México una vez más en fin de semana, así que vamos a aprovechar para hacer un vlog del Rock Show, ver qué nos encontramos, ver qué nos compramos. Recuerden que en el Rock Show hay de todo. Hay productos para gente que va empezando en el coleccionismo, que es los que más ven este canal, los fans de Marvel Legends y todo eso. Y también están los productos para coleccionistas de otra índole, como por ejemplo Star Wars, más cosas retro. Así que vamos a ver qué nos encontramos y pues vamos para allá. Amigos, también el día de hoy me encuentro con Digifilms, un buen amigo. Él empezó siendo suscriptor mío y ya nos volvimos muy amigos. Vino a la Ciudad de México y quiso venir conmigo al Rock Show. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a ver si encontramos algo épico para comprar. Como podemos ver, varios de los puestos apenas se están poniendo, así que vamos a tener mucho que ver el día de hoy porque llegaron nuevas figuras. Este de aquí es uno de los mejores puestos del Rock Show de la parte de afuera porque es como de los que más están surtidos, por así llamarlo, con cosas más nuevas o de las que más se compran, digamos. Tenemos la Wave de Suicide Squad y tenemos algunos de Disney+. Algo que se me hace muy raro el día de hoy es que se pusieron más puestos aquí de los que son en el suelo. O sea, como que estos son nuevos y ¡ay! vean, ese Capitán América lo he estado buscando porque es del Tupac con Peggy Carter y siempre lo quise comprar cuando estaba baratísimo. Lo llegué a ver en Amazon hasta como en 500 pesos y la verdad nunca pude comprarlo, pero está súper, súper padre y lo quiero. Y por acá arriba tenemos algunos Marvel Legends también, ahí tenemos un Carnage bastante cool, tenemos una Black Widow, entre otras cosillas. Me acabo de encontrar acá el Spider-Man de 12 pulgadas, creo que es de Marvel Legends que está súper, súper articulado. Y acá también tenemos algunos NECA Toys que ustedes saben que es mi marca favorita de juguetes. Ya se vienen nuevos Stop Motion de NECA de Terror este mes de Octubre, así que estén atentos porque recuerden que algo que hacemos siempre en Octubre aquí en el canal de NBR Films es hacer el mes del terror. Es decir que el 90% de los videos que se verán en este mes va a ser alusivo a Halloween. La Wave de Disney Plus ya se está vendiendo casi que como pan caliente en cada uno de los puestos y eso está cool. ¿A cómo tienes el Shang-Chi? 4.50 4.50 También lo tengo sin caja, creo que le hacen falta dos manos, te lo puedo dar en 3.80 ¿Cómo ven amigos? Esto está bastante, bastante cool. El precio está muy razonable, es un precio razonable. Un precio razonable No sé, quiero comprarlo, la verdad es que sí me gustó, nada más que quiero otra figura ahorita que acabo de ver, así que espérenme y les diré cuál es y se van a dar cuenta que vale un poquito más la pena que esta. Chéquense amigos, nos acabamos de encontrar los famosos Galactus de Marvel Legends y el Sentinela. Obviamente estas son las versiones anteriores, no son las nuevas porque el Galactus que va a salir de Marvel Legends mide como 3 veces este y el Sentinela pues también es mucho más grande el nuevo. Pero ya lo están vendiendo todos porque como que supongo que quieren comprar el nuevo y todo eso, que por cierto está bastante caro, creo que el Sentinela anda como entre 8.000 a 10.000 pesos y el Galactus va a estar como en 14.000 pesos más o menos. Miren nada más, me encontré un puestito como que venden controles y eso y acabamos de hallar un PCP ya destruido de la pantalla. Yo era muy fanático del PCP cuando salió en su momento, me compraron uno y pues me la pasaba juegue y juegue, ahí jugaba Lego Batman y no me acuerdo que otros pero el chiste es que me lo robaron. Perdí mi PCP, bueno me lo robaron, no choqué, me lo robaron. Ese bootleg de Spiderman se ve bastante cómodo, bastante a gusto, ¿todo bien hermano? ¿Disfrutando la vida? Sí, claro que sí. Llegamos a otro de mis puestos favoritos porque aquí tienen muy buenos precios y las figuras sueltas son lo mejor de todo. Este jokercito de acá es el que más me ha gustado, está en 500 pesitos, muy buen precio, es de la marca me parece DC Collectibles y la verdad es que el esculpido está fascinante. Ahí tenemos otra vez a Shang-Chi, creo que aquí lo dan en 350 pero igual sin cambios de manos. Hay varios, varios Hulk por acá, algunas Buff también que están bastante, bastante buenas. Ahí tenemos el Polka Dotman que repito, esa figura no me termina de encantar porque yo prefería que saliera una figura de Ratcatcher en vez de este chico. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Es que Ratcatcher me enamoré de ella amigos, es como para mí el mejor personaje y es un personaje que tiene más relevancia en la historia que ese mismo men. Este Flash también lo quiero conseguir porque está súper, súper chido para una animación contra la figura de Reverse Flash que va a salir pronto. También venden varias cosas cerradas y hay buenas figuras, tenemos algunas de las de Disney Plus, tenemos al Capitán América de los primeros Marvel Legends que salieron del Capitán América de Hasbro. Y a ver qué más tenemos por acá arriba, tenemos algunos de Mortal Kombat, tenemos McFarlane Toys también, igual de los relativamente recientes. Chéquense amigos, yo llegué a tener esta figura de Doctor Doom y está bastante cool. Acá en este puestito tienen figuras de 3 pulgadas, de 3.75 que también son muy conocidas en el coleccionismo ya sea de Marvel o de DC. Y este personaje está en 70 pesitos amigos. Miren estas figuras grandotas, pero ese Joker está padrísimo porque tiene tela real y estaría padrísimo tenerlo en la sala de mi casa ahí posando. Planeta de los niños, 1500, 500, vale, gracias. Miren, chéquense, acá tenemos algunas figuritas de Dragon Ball y eso es H. Viewards más que nada. Ese Joker de Arkham me encanta, me encanta porque es como escala 6 pulgadas, está perfecto para tamaño o Legends y todo eso. Acá también tenemos un Joker de McFarlane, por acá tenemos unos Mezco. Amigos, me acabo de encontrar a unos seguidores del canal aquí en el Rock Show y pues nada, siempre es un gusto encontrarlos. De hecho, vengan la próxima semana porque va a haber una dinámica nueva. Miren, les voy a platicar que hay un nuevo local aquí en el Rock Show. Bueno, no sé qué tan nuevo realmente, pero no lo había visto nunca hasta el día de hoy. Y esculpe cabezas de Hot Toys, tipo Hot Toys, digámosle. Son específicamente para esa escala y la verdad están muy bien hechas, muy bien esculpidas. Me parece que algunas son de impresión 3D y otras son moldeadas con algún tipo de material, pero quedan perfectas y además las pintan con una buena pintura. O sea, la puedes comprar pintada, que te sale como 100 pesos más, o la puedes comprar así nada más para que tú mismo la pintes. Y pues sin pintura creo que cuestan como 200 y algo y con pintura como 300. Chequense, pues esta cabecita de Batman ya está pintada y la verdad vale mucho la pena. O sea, si tú eres un coleccionista de esta escala, ya sea como 12 pulgadas o Hot Toys, pues puedes comprarte estas cabezas para algunos custom que quieras hacer. Oye, el Venom, ¿a cómo lo tienes? ¿Ese? No me cuesta, si 500. ¿500? Es la que venga, muchachos, sí, deja. Ok, ahorita regreso entonces. Estoy viendo el día de hoy varias figuras ya de 12 pulgadas, me he encontrado muchísimos Spider-Man, también el Marvel Legends que está ahí al lado todo articulado, esa escala me gusta muchísimo los que han sacado Marvel Legends. Y la verdad, bueno, Hasbro llamémoslo, porque la verdad es que sí están bastante, bastante padres, pues para hacer algún custom o tenerlo posando en la habitación. Debo decirles que como varias de las marcas han sacado nuevas cosas el día de hoy, pues está bastante, bastante lleno de nuevos productos, por ejemplo los Marvel Legends de Infinity Saga, las figuras del Snyder Cut de McFarlane también he visto varias, algunos nuevos Dragon Stars también, entre otras cosas, pero se están surtiendo muy bien. Chéquense amigos, ahí está el arenero que quiero, nada más que ese está incompleto, le falta un brazo. Un Loki de la película de Avengers, si lo quieren comprar, pues estaría muy cool que hagan el repintado que ya hicimos en el canal. Acá tenemos también otras figuritas, esa Gamora que no a mucha gente le gustó, la segunda versión ya a todos les gusta, pero esa no tanto. Y tenemos ahí algunos jokercitos de cómic. Tenemos ahí a un Jack Sparrow, un Johnny Depp ahí posando seximente. Estoy pensando hacer mi colección de estas figuras que siempre me gustaron a mí y siempre compré de los cabezoncitos. Ahí tenemos también un Orman Osborn que ese lo necesito para la siguiente animación de stop motion que voy a hacer. ¿Puedo comprar algo yo el sillo? Eh, sí, pero no sé qué. Todavía no sabe. Estamos viendo, tenemos varias opciones para comprar. Por ejemplo, yo, amigos, estoy buscando un arenero de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi para un stop motion más que nada. Y además también quiero un Joker que acabamos de ver también de, ¿de qué era? De DC Collectibles. ¿Qué más quería? El Marvel Legend de Shang-Chi también me interesa mucho. Continuando con lo que les estaba platicando de estos cabezones, yo tenía muchísimos de niño. No me acuerdo si son de Burger King o de McDonald's. Creo, creo que son de Burger King. Pero yo quería toda la colección, nunca compré todos, me faltaron como dos nada más. Pero mi favorito siempre fue el de todos, que es el Spider-Man que se convierta a negro en congelador. Ay, vean, también este es de mis puestos favoritos. Es que vean la variedad que tiene este men. Ahí tenemos el Marvel Select de Capitán América Falcon. Adiós. Amigos, me acabo de comprar esta figura de Norman Osborn. Estuvo súper barata, 200 pesitos. Y la verdad valió la pena. La quiero más que nada para tener una cabeza intercambiable para el Duende Verde. Le daremos un buen uso, amigos. Amigos, mi amigo Joel Sillos acaba de comprar su primer figura, que es el Spider-Man de Far From Come. Está bastante padre, yo no tenía un Marvel Legend de Spider-Man, digamos, rojo con negro o un traje así. Entonces, está bastante épico. Me compré a Norman Osborn. Te odio. Ay, un trooper zombie custom. Está súper, súper padre. Con esto de que andan súper de moda los zombies por el capítulo de Wari, pues ya todo el mundo anda haciendo custom de zombie de lo que sea. ¿Cómo tienes este? Ese, 500, me faltan dedo. ¿A poco? Sí. Anda, yo. En la mano derecha. En la mano derecha. ¿Este de acá al lado? Ese y el que está radito, 800. 800 pesitas. Hay imanes en el pie. Vale, vale. Para variar otro custom de Superman zombie por allá. Este me gustó, está chido. Como que todos hacen siempre ese detalle de los huesos del pecho. Vean, esta figura tengo muchas ganas de comprarla porque es en la versión... O sea, está basada en la versión del cómic que dibujó Lee Bermejo. Es mi dibujante favorito de cómics porque siempre los dibuja muy grotescos. Se ven muy reales sus dibujos. Así que Lee Bermejo para mí es el mejor de todos. Y alguna vez logré conocerlo en persona en la Mole Comic Con. Entonces, un logro por allá. Amigos, pues mi compra del Rock Show más importante el día de hoy fue el Thor de Infinity Saga. Es el Thor gordito de la pelea final de Avengers Endgame. Está súper padre. Es una figura que más quería conseguir de las de Infinity Saga. Ya tengo casi todas las que quiero. Creo que nada más me falta el 2-pack de Thanos y Iron Man y ya. Yo creo que entre mañana y pasado subo el unboxing. Y además de eso me compré mi pequeño Norman Osborn para hacerle una pequeña mejora. Ponerle el cabello más oscuro y todo eso. Y además porque esta cabeza me gusta mucho más que la que viene con el traje del Duende Verde. Quiero tener una cabeza intercambiable para el Duende Verde. Hasta aquí el video de esta semana. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en una próxima cacería en el Rock Show. Los invito a que vengan el próximo fin de semana porque estaré haciendo más dinámicas con ustedes. Así que nos vemos por ahí. ¡Yeah!